50 años de una actividad que, como decía el alcalde, supone una referencia para el territorio, para el paisaje, para el mundo rural, para la gastronomía, para la etnografía, para la cultura en el sentido más amplio, pero también para buscar un modelo de diversificación turística que llegue a todos los rincones de la isla y que haga a las personas que nos visitan y que hagan llegar el significado que tienen todos estos elementos que hoy podemos disfrutar aquí en esta exposición como el carácter, como lo que conforma parte del carácter de nuestro pueblo. Mi presencia hoy aquí, desde luego, es también para reafirmar el compromiso del cabildo de Gran Canaria con Barcequillo y con esta tradición, con esta fiesta, por el significado que tiene para la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias, que lo disfruten, que lo pasen muy bien, porque pasándolo bien así, yo creo que afrontamos los momentos más difíciles que vamos soportando en estos momentos de inflación, de guerra en Ucrania, de salida de una crisis sanitaria, pero que son elementos como estos los que nos ayudan a reforzar nuestra capacidad de resistencia como comunidad. Por lo tanto, muchísimas gracias y que salga todo muy bien. Lo más importante que queremos resaltar es el reencuentro de Tejeda y de Barcequillo en un 50 aniversario que va a tener tanto Tejeda como Barcequillo en este año. Por diferentes razones, Tejeda, por diferentes razones Barcequillo, en estos últimos años no ha podido celebrar ese aniversario y coinciden en este año su celebración. Y por eso queríamos fundamentalmente significar el reencuentro, tanto de los vecinos de Tejeda con los vecinos de Barcequillo y además hacer mención especial a ese movimiento, a ese arraigo de los colectivos, de las asociaciones y de los vecinos por fomentar la fiesta. Por esa razón también Barcequillo este año entrega la almendra de plata tanto a Tejeda, al pueblo de Tejeda, que será recogido de la mano de su alcalde como representante del municipio, y también a Tenteniguada, como representantes de Tenteniguada que fueron ese grupo de jóvenes del plantel agrícola que se unió con Tejeda para iniciar el evento. Lo hará en ese caso tanto la Asociación Cultural de Tenteniguada, que ha sido una de las asociaciones que ha acogido el testigo de esos jóvenes que iniciaron todo ese desarrollo de la fiesta, como los amigos de Tenteniguada, que también a lo largo de los años han sido un verdadero elemento dinamizador de la fiesta en su conjunto de Tenteniguada y también de Barcequillo. Para muchos que vendrán a Barcequillo este fin de semana será una vuelta a los orígenes, a esos sabores, a esos recuerdos de generaciones anteriores que quizás ha quedado en otros oficios más modernos, pero que siempre queda presente en nuestros padres y en nuestros abuelos. Y eso lo van a encontrar en Barcequillo a lo largo del fin de semana, seguro. Y se van a ir con una sensación de volver a reencontrarse con esos orígenes que tenemos de nuestra tierra y de lo que representa para nosotros ser canarios.